Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Raymond Colon expresa que la Fiscalía de Nueva York tergiversa y manipula con mentiras la verdad sobre el caso del expresidente Juan Orlando Hernández. Como equipo de defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, hemos investigado, podemos decir, en referencia al documento emitido por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, donde pretenden tergiversar los hechos. Es la información que él le pidió con exactitud, para preguntarle quién era que estaba preveniendo este proceso en Washington, D.C. Era la CIA, la DEA, lo que sea, no la querían decir porque era algo que estaba clasificado. Con el aplazamiento del inicio del juicio contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien es acusado por tres delitos vinculados a narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos, expertos en derecho en Honduras afirman que defensa debe analizar detenidamente las pruebas para obtener un fallo favorecedor, aunque el panorama no es nada alentador. Ya la defensa lo que estaba buscando era una postergación, ¿verdad? El abogado defensor de Hernández manifestó que aún no se le ha permitido ver las pruebas contra su defendido, por lo que cree que no existen y que la Fiscalía busca crearlas durante el tiempo mientras inicia el proceso judicial. Y siendo haber tenido una carrera trabajando con la CIA, sé que lo que están ellos ocultando son cosas que no son dañinas, que no actualmente que exculpan el presidente, porque lo ven como un aliado. Este se lo dijo que no somos nosotros. No hemos visto nada, cero, que lo puede involucrar a él o lo puede inculpar todo. Al contrario, ha sido que lo exculpen, ¿no? La corte del Distrito Sur de Nueva York se prepara y el juez Kevin Castle tendrá la difícil tarea de revisar las pruebas en contra de los imputados. El mundo entero está a la expectativa y en espera de la decisión del juez en el Distrito de Nueva York, donde se realizará el juicio final. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, y el exoficial Mauricio Hernández Pineda irán a juicio el mismo día. En este sentido, los fiscales llegaron a la decisión de que el caso de Juan Carlos El Tigre Bonilla y del exoficial Mauricio Hernández Pineda comparten varios testigos y evidencias, debido a su relación con la Policía Nacional de Honduras, por lo tanto, se decidió fijarse en la misma fecha. En el caso del exmandatario, luego de una disyuntiva en reprogramar su juicio, el cronograma ya está en el expediente. Sería conveniente solicitar una indemnización en los próximos 30 días, cuestionó en la audiencia. La fiscalía presente en la audiencia estuvo de acuerdo, por lo que la audiencia concluyó con el cambio de fecha del juicio como decisión principal. Tanto Juan Orlando Hernández como El Tigre Bonilla fueron extraditados a Estados Unidos en 2022 y están en proceso judicial por el tráfico de drogas y armas. En el caso del exoficial Hernández Pineda conspiró en el tráfico de estupefacientes, protegiendo envíos armados de cientos de kilogramos de cocaína por el territorio hondureño, y a cambio recibió millonarios sobornos de poderosos capos de la droga. Hernández, de 54 años, habría contribuido a introducir 500 toneladas de cocaína en Estados Unidos entre 2004 y 2022. Se presume que el detective que formaba parte de la defensa amenazó a dirigentes del Partido Nacional por estar involucrados en el narcotráfico. La defensa de Juan Orlando Hernández en Nueva York presentó una demanda por difamación. El equipo de defensores del expresidente de Honduras reclama 20 millones de dólares al presidente del Congreso de ese país y al ministro de Comunicación. En la querella, de la que la agencia de noticias AFP obtuvo una copia, aparece también el nombre de la presidenta hondureña Xiomara Castro. Como el presidente del Congreso, Luis Redondo, desde la pauta, orquestaron una persecución por parte del gobierno de Honduras contra el detective Ángel Martínez. El querellante considera que esta información es fabricada, al igual que las evidencias en el caso de Juan Orlando Hernández. Los denunciados tendrán 21 días después de recibir la notificación para dar una respuesta y, según la defensa, deberán comparecer en la Corte Federal del Distrito Sur de Manhattan para contestar a estas acusaciones. Esta corte instruye el caso de Hernández, que fue extraditado a Nueva York, para responder ante la justicia estadounidense de las acusaciones de tráfico de cocaína y un doble cargo de tráfico de armas. El vínculo que tenía el expresidente Juan Orlando Hernández con narcotraficantes mexicanos que usaban al país hondureño como vía transitable para las entregas de sustancias ilícitas y contrabando hacia los Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha confirmado la entrega de sobornos del cartel de Sinaloa al expresidente Juan Orlando Hernández. La última vez que lo hizo fue a través de un documento de inicio de presentación de pruebas que el fiscal Damian Williams entregó el pasado 1 de mayo al Tribunal de Nueva York, que conoce el caso contra el exmandatario hondureño. De acuerdo a lo que se ha detallado, los carteles mexicanos de la droga llevaban años desde los últimos de la década de los 80 trabajando con intermediarios hondureños para usar el país centroamericano como punto de tránsito y reabastecimiento de la cocaína procedente de Colombia. Pero supuestamente fue hasta después del golpe de Estado de 2009 que el cartel de Sinaloa afianzó sus tratos en Honduras, en buena medida gracias a los entendimientos que logró con políticos del Partido Nacional, el que llevó al poder a Juan Orlando Hernández y el cual gobernó desde 2010 hasta 2022. De acuerdo a las pruebas de la Fiscalía, a partir de la llegada al poder del exmandatario Hernández, bajo el amparo del Estado, el mapa cambió entre los carteles de la droga que mantenían divisiones en sus rutas. Los viejos capos, incluidos los cachiros y los valles, fueron cediendo terreno a la mafia estatal y eventualmente se entregaron a las autoridades estadounidenses. Hoy, en buena medida y con los testimonios de esos jefes, el Departamento de Estado ha reconstruido el rol del expresidente en asociación con el cartel de Sinaloa y el control del narcotráfico en Honduras. Un operador clave del cartel de Sinaloa en Honduras fue César Gastelún Serrano, el traficante mexicano que negociaba y movía buena parte de la droga del cartel entre Honduras, Guatemala y México. En 2014, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a Gastelún como capo del narcotráfico y lo describió como un prolífico traficante mexicano. La relación entre el cartel de Sinaloa y Juan Orlando Hernández es ahora uno de los principales elementos de prueba de la Fiscalía estadounidense. Absolutamente, todas las flechas apuntan en una sola dirección. Los acusados están en las manos del juez Kevin Castel y las pruebas ya están en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. La Fiscalía posee muchos documentos que pondrán al descubierto totalmente toda la mafia creada por el expresidente Juan Orlando Hernández, que hizo del país una casa para criminales. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.